Hola niños, la manualidad de hoy va a ser alusiva a la historia que nos acaba de contar la profesora Jace Nett, que es sobre la gran pesca. Por ello, lo primero que vamos a hacer es, en la hojita vamos a hacer un pez. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo de esta forma, como una bolita, así como ovalada. ¿Listo? Este es el pececito, este es el cuerpo. Le hacemos la colita, la colita, ¿ven allí? Le vamos a hacer una aleta, entonces la vamos a hacer de esta forma. Y le vamos a hacer la otra aleta. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a hacerle la carita a nuestro pez. Entonces vamos a hacerle una partecita aquí. Mira cómo van, ¿sí ven? Le vamos a hacer el ojito, dos ojitos. Miren, dos bolitas. Y le vamos a hacer la boquita. Entonces miren lo que hago. Voy a poner un puntico aquí. Voy a sacar una piecito aquí y el otro piecito acá. Entonces aquí y acá. ¿Listo? Y en esta última parte le hacemos esto al pez. Aquí le vamos a borrar. Miren, para que quede la boquita abierta. ¿Listo? La boquita abierta. Entonces, ¿están viendo nuestro pez? Vamos a hacerle la parte de las aleticas. Entonces le podemos hacer unas rayitas aquí, si ustedes quieren. O si no, lo dejamos solamente. O así. ¿Van? Aquí la otra. Listo. Este pez nos quedó un poco raro acá. Listo. Después de eso, ya lo tenemos, ¿cierto? Vamos a pintarlo. Entonces, el pez lo pueden pintar del color que ustedes quieran. Pero yo lo voy a pintar, uno, lo voy a pintar, a ver, de blanquito y naranja. Listo. Me gusta mucho ese color. Por ende, lo vamos a pintar de ese color. Creo que este es naranja. A ver. Entonces empezamos a pintar. Vamos a empezar a pintar. Ah, bueno. Voy a pintarle primero los ojitos para que no me vaya a enredar. Creo que este es negro, sí. Pintamos. Vamos a pintar el otro ojito. Miren. Así. Listo. Vamos a pintar también la boquita. Reteñirle para que nos quede bien bonito. Miren. Y a mí me gusta pasarle el color por todo este borde. Para que se vea mejor el pez. Listo. Listo. Ahí. Aquí. Listo. Y esta partecita. Entonces lo que vamos a hacer... A seguir es pintando. vamos a pintar de un color este creo que es rojito en naranja no lo veo en mis colores pero entonces lo vamos a pintar de amarillo a mi me gusta estos colores de color amarillito bueno niños entonces ustedes lo pintan del color que quieran listo, aquí ya quedó el mío pintado entonces si de pronto no les alcanza el tiempo para pintar lo que vamos a hacer es solamente dibujarlo, listo y lo siguiente que vamos a hacer es recortarlo, listo entonces vamos a recortar nuestro pez vamos a recortarlo bien uy, uy con mucho cuidado entonces por todos los bordecitos vamos a recortarlo bien por acá bien por acá y lo siguiente que vamos a hacer es coger nuestro clip y recuerde que pedimos esos ganchitos cierto ya van a ver que vamos a hacer con ese ganchito o ese clip les permita les permita miren niños así debe quedar lo ideal lo ideal es que lo podamos colorear por aquí y por acá ahora por el tiempo lo vamos a hacer por este lado entonces aquí tenemos nuestro clip yo tengo de colores entonces ustedes lo pueden tener los normalitos entonces vamos a abrirle un huequito aquí lo podemos abrir con esto mismo con la tijera aquí en toda la boquita espere ponerlo acá como encima de algo para poderle hacer la boquita listo miren ahí listo esto es lo que hacemos un huequito si tienen perforadora pues mejor cierto después recuerdan que le habíamos pedido como una cuerdita así sea un hilo lo que tengan para amarrar a nuestro pez entonces que vamos a hacer esta punta la vamos a pasar para que salga aquí listo entonces con esto lo voy a hacer con esto mismo miren aquí aparece listo entonces le vamos a hacer un nudito ah no mentira no 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 espera que aquí me estaba me estaba equivocando cogemos el clip y vamos a introducirlo por este huequito y lo dejamos allí ahí quedó miren tiene que quedar así después vamos a coger este palito y le vamos a amarrar esta cuerdita listo que esta es la caña digámoslo así la caña de pescar lo amarramos muy fuerte porque vamos a coger un pez muy grande vamos a ir a pescar cierto la pesca milagrosa o la gran pesca listo queda así con todo esto y a este otro borde le vamos a pegar este ganchito pero que vamos a hacer a organizar el ganchito de tal forma que él pueda venir acá cuando ustedes estén pescando y hacer esto hacer esto tan y listo si ven entonces vamos a amarrar el clip hay que abrirlo de esta forma y aquí lo vamos a pegar hacerle como cerrarlo un poquito y aquí y vamos a hacer un nudito también listo un nudito entonces que nos queda la caña para pescar y el pececito entonces nosotros que vamos a hacer de aquí tiramos el pece lo que vamos a hacer es tratar de pescarlo a ver vamos a ver si nos va bien a veces tenemos suerte de coger peces otras veces no y espere que acá quedó como un poquito rara entonces tiran la caña y tratan 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 poco a poco de cogerlo a veces es un poco difícil porque recuerden que los peces no caen tan fácil cierto entonces con mucha paciencia intentamos coger ahí ya casi y cogimos nuestro pez ven entonces de aquí listo listo sí me Gracias.